Parate, papito, parate, 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 parate. Qué chingo está haciéndome, compadre, eh. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¿Dónde lució? El vaso ese mismo, güey. ¿Ya lo mataron? Sí, ya lo mató el Herrera, güey. Pero le viene cayendo el compadre, el Gulag. Ya, ha muerto el otro. Está abatido, está abatido. Ah, lo veo, lo veo. Ya no tiene placas. Ah, lo voy a revisar, lo voy a revisar. Versión conmigo. Va contigo. Abatido otro. Versión conmigo. Abatido. Buenas, güeyes. ¿Cuántas placas? Sí. Abatido de dos. Llevan dos abatidos. Versión por atrás. Me mataron, güey, eh. ¿Te rego al Giovanni o te tiro para, güey? No, 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 revilo, revilo, revilo. Está adentro. Muerto, equipo aniquilado. Muerto, muerto. Buena verga. Suelo. Tiene su, eh, tiene su... Corrución. Delgado. Muerto. Cuarto. Gop, gop, gop. ¿Qué pelo, güey? Está arriba. ¿De dónde? Si estoy atrás de... Arriba, arriba de ti. No nos estamos todos aquí. Regroup the state zone. Cuérensé a mí. Cuérensé a mí. ¡Ah! por tu pinche madre pinche madre está en una pinche grisa grisa bros eh son gas en placa, son gas en placa, son gas en placa estamos en la mejor posición aquí, ¿lo se ve? ya los que se agarran a vergarse ahí es lo y la nueva zona semi-colar localizada queda seguro 5 tomo dos contra un equipo we el gas está avanzando no son dos uno y uno ahí va para ese wey y otra bueno ¿cuántos quedan? son tres son un wey son una niña son manifestantes victoria ¡Oye! 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 ¡Qué buena!